Muy buenas noches amigos de Informa 24 y un saludo a todas las personas que vean este vídeo. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 12 de febrero del 2023 y tal y como ustedes lo están viendo en pantalla, el gobierno de México acaba de lanzar un comunicado donde muestran su apoyo a Yuridia y recalcan la violación de derechos por parte de Patti Chapoy y el programa específicamente de Ventaneando. Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, pues este es el comunicado que el gobierno de México a cargo de la CONAVIM pues acaba de emitir este desplegado y señala acerca de esta violencia que ha ejercido Patti Chapoy y el programa de Ventaneando en contra específicamente de Yuridia. Desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, condenamos las declaraciones hechas en su momento por una reconocida conductora de espectáculos en contra de la cantante Yuridia al criticar su aspecto físico. Reconocemos que los medios de comunicación masiva son actores claves para la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres. Sus contenidos, expresiones y comentarios en espacios de difusión masiva repercuten en conductas y comportamientos de la sociedad. No obstante, que ya han pasado varios años desde que fueron vertidos dichos comentarios, han servido para fomentar una cultura discriminatoria en la sociedad. Toda vez que la gordofobia limita el acceso al ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres con cuerpos no hegemónicos, afectando su salud mental, capacidad de desenvolvimiento social, acceso a oportunidades laborales y hasta pueden derivar en trastornos alimenticios como lo son la anorexia, la bulimia o el sobrepeso. Al hacerlo de sobremanera en un espacio de difusión masiva, incurrió en actos discriminatorios que se pueden tipificar dentro de la violencia digital y mediática, estipuladas en las disposiciones a la ley general de acceso a las mujeres libre de violencia. Detonando en el pasado y ahora en acciones dolosas que provocan burlas por el aspecto físico de una persona, reiteramos la invitación a todos los medios de comunicación a sumarse para combatir todo tipo de violencia contra las mujeres a través de contenidos que dignifiquen la imagen de las mujeres atendiendo a la diversidad e interculturalidad del país. Bueno, pues ahí está el duro mensaje que envía en este caso el gobierno de México, estamos en una página oficial, y que pues se lanza en contra de estos periodistas que se dedican a atacar a las mujeres. Porque hay que decirlo, este programa, si bien es un entre, es un digamos, es un medio de comunicación, también es un programa de entretenimiento, pues muchas veces los comentarios terminan en declaraciones o aseveraciones que pues denigran a las mujeres. Aquí también estamos viendo cómo el diario 24 horas publica lo siguiente y cómo ha escalado este problema a un asunto un poco más serio. Los invito a que lean mi columna El precio de la fama y les voy a platicar todo lo que ha surgido a raíz de que enventaneando, Patti Chapoy y sus compañeros le dijeron gorda a Yuridia, ya intervino la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, y están apuntando a que no hay que incitar a hechos de discriminación, dolosos, de burla, y bueno, en Ventaneando también se defendieron de esto y más aquí en mi columna. Bueno, y sobre todo para quienes tengan duda, no sepan acerca de qué estamos hablando, pues resulta que Patti Chapoy, que tiene este conocido programa de Ventaneando, pues expuso, hizo declaraciones bastante fuertes en contra de Yuridia. Aquí un ejemplo de lo que ha sucedido o de lo que han dicho en estas mismas emisiones. Feli, simple y sencillamente, el talento le estorba. Ahora, ¿cómo es posible que dé? Si tiene fobia social, pues ¿para qué tiene redes sociales? Lo que se tiene que tratar, obviamente, esta niña, es la ansiedad con la que vive. Perdón lo que voy a decir, Patti, y la mamonería. ¡Ay, Dios! No, es que de plano, es que siempre ha sido así. Para Yuridia es un peso tener esa voz y no un gusto. Sí, pero entonces, muñeco, que de verdad, si le está pasando tan mal, que regrese a diseñar vestidos o que se atienda. Hoy día hay muchos médicos. ¿Regresó Jenny Rivera o qué pasó ahí? ¿Qué me da? Sí, me parecía de Yuridia. Pero Yuridia, digo, se veía muy bien, pero adelgazó de todo, medio de las nalgas. Le quedaron voluptuosas. Estilo Jenny Rivera. Sí, Jenny Rivera. A mí se hace que trae calzón rellenado. Eso es un exceso. Sí, creo que sea un exceso. El vestido no, o sea, todavía no es momento, ¿me explico? Ya estamos, no. O sea, tú consideras que se debería de pensar en otra cosa. ¿Sabes qué? Es una mujer muy joven. ¿Qué edad tiene? Uy, Yuridia tendrá que ir como 25, ahora te digo como 26, 27. ¿Cuándo mucho? O sea, ¿por qué no se viste de acorde a su edad? No. Ya no me acordaba ni cómo era. Ay, cómo te viste. ¡Oh! Ay, mira, le viste a corte. ¿A quién? No, 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 no. Mira, no, qué contento y todo. Bueno, pues ahí están, ¿no? Algunos de los videos que se han hecho bastante virales y en la cual, pues, podemos ver este tipo de expresiones, hablando de la pareja de Yuridia. Ahí veíamos uno de los que participa, junto con Patty Chapoy, señalando que, mira, le gustan gordas. De verdad que es terrible este tipo de programas que denigran y afectan y lesionan y agreden a las mujeres, porque esa es una agresión. O sea, por más, es una agresión. Ante esto, la propia cantante Yuridia, pues, salió a dar estas declaraciones en su cuenta de TikTok. Y, en fin, qué bueno que ahora tengo TikTok para poder hablar, pues, sin mediciones, ¿verdad?, al respecto. Pero si yo no doy entrevistas, cosa que no es verdad, porque he ido un par de veces después de todo lo que viví, si yo ya no, o trato de evitar darle entrevistas a ciertos medios de comunicación, no es por berrinche. Y no es porque me ofendí, porque hablaron de mi cuerpo. Es porque casi me matan, güey. Y es porque, de verdad, se toman muy a la ligera las cosas que dicen y lo que provocan en la gente. Porque ellos creen que al hablar de una persona o al decir que tal persona es así o asá y que hizo esto y el otro, que nada más se queda ahí en la noticia. No, porque tienen influencia sobre las personas. Y las personas en la calle, pues, llegaban a mí y me maltrataban también. Me gritaban cosas a mí, a mi papá, a mi mamá y hasta a mi nana, que en paz descanse. Y eso es algo que yo no voy a... A mí nunca se me va a olvidar. Forman parte de la etapa más oscura de mi vida. La más oscura. Lo bueno es que después de ahí nació Phoenix. Y les puedo decir con total sinceridad que Phoenix me salvó la vida. Bueno, pues, ahí están las declaraciones que hace la misma cantante y el comunicado que ya mandó o emitió el gobierno de México a través de esta institución CONAVIN que previene precisamente la violencia contra las mujeres, donde hacen este exhorto, este llamado a los medios de comunicación que deben fomentar una vida libre de violencia para las mujeres. Y, pues, estuvo haciendo tendencia en las redes sociales este tema. Por eso lo abordamos. Y, pues, aquí vemos el comentario. Aquí está el verdadero cáncer de México. Y, pues, la verdad, le digo, este tipo de programas luego, pues, da algunas declaraciones o se expresan de esta forma y que, pues, constituye una violencia directa hacia las mujeres. Este es un ejemplo nada más. Habrán, realmente no veo este programa, pero supongo que, por lo declarado, supongo que han abordado otros personajes y pasa como en todos lados, ¿no? Los que se llevan con ellos, hablan muy bien. Con los que no se llevan, pues, me imagino que dan este tipo de comentarios. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Bye, bye. Saludos. Gracias por ver el video.